¿Qué es la Panadería Santanderiana? ¿Qué es la Panadería Santanderiana? Bueno, tenemos una panadería con harta diversidad de panes de varios colores y sabores, tenemos nuestra almohábana que es la almohábana reina, el pan del abuelo que es exquisito, bueno y en general todos nuestros productos son deliciosos. El tema santandereano como tal lo vamos a implantar en esta panadería con los tamales, las arepas santandereanas con chicharrón que son la maravilla de nuestra comida. Envuelto, bueno, quesos santandereanos de varias partes de Santander, las gaseosas santandereanas que vuelven otra vez aquí a Chía porque casi no se encuentran, entonces pues la idea es seguirlas promocionando. Bueno, ¿qué más? Y empezar de nuevo, ya que la situación en mi casa pues fue un poquito difícil ahorita en pandemia, entonces siempre había sido un sueño de mi esposo, sobre todo de él, tener una panadería y se presentó la oportunidad con la Panadería Suprema, que es una súper panadería de muchísima tradición y bueno, y esperar que a todos nosotros nos guste y sea del agrado de ustedes. Una de las cosas que me llamó más la atención fue ese transporte porque vienen de Bucaramanga precocidos, sin embargo ustedes acá terminan el procedimiento de cada uno de los panes. Sí, todo el tema de panadería como tal se produce en Bogotá, en la sucursal de la Suprema en Pasadena y todo llega aquí, más o menos cada dos días se surte y luego de Bucaramanga, sí viene, llega los miércoles a primera hora del día, llega todo el tema de tamales, envueltos, quesitos, mantecados y eso sí, se viene refrigerado en un camión refrigerado y llega aquí también en las neveras a refrigerarse. Fuera de cámaras hablábamos que llevan cerca de un mes y una semana aproximadamente, ¿cómo le ha ido, cómo ha sido la aceptación acá de las personas de Chía? Muy bien, nos ha ido súper bien, la acogida ha sido fabulosa, la colonia santandereana ha sido súper, nunca me imaginé pues tanto santandereano aquí en Chía, pero aquí con mucho gusto, la gente ha estado muy receptiva, les ha fascinado el pan y sobre todo las almohábanas, eso ya son pedidos extras que ya vienen todos los días, necesito tantas almohadas, por favor déjamelas para el fin de semana, bueno, en fin, ha sido muy importante la acogida y estamos muy contentos porque pues en esta situación tan complicada la receptividad ha sido importante. Señora Liliana, qué mejor que usted como emprendedora del municipio de Chía, también como santandereana, nos haga la invitación para que vengan, la conozcamos y que deje el mensaje para todas esas personas que están pensando en emprender. Bueno, aquí bienvenidos todos los santandereanos a la orden, que vengan, que consuman nuestros panes, nuestra tradición santandereana, aquí a la orden y a todo el resto también de familia de los hermanos venezolanos, de todas las regiones que viven aquí en Chía, aquí con muchísimo gusto, a la orden, bienvenidos y a echar para adelante, hay que arriesgarse y hay que, bueno, con todo el ánimo del mundo meterle toda para seguir adelante.